buenos días señores de rescate y pesca gracias ahí por siempre sintonizar nuestros vídeos gracias a todos especialmente un saludo a todos allí a la instancia pues ahora amigos vieron el vídeo anterior hicimos la cocina lo comimos los pescaditos los comimos las almejas hicimos un arroz preparamos algo riquísimo ahorita mire la yumba yumba va bien llenita ahorita sólo vamos amigos en otra misión pues hemos aprovechado estar aquí amigos hemos aprovechado de ir a agarrar unos los amigos dicen que se agarra el casco de burray pues ayer amigos entrevisté a una señora que había agarrado también curiles la curil a la burra es muy similar la concha burra es muy similar a la concha curil así que señores vamos a ver si llevo capitán churel el marinillo se va a ir de vuelta con el otro muchacho a aplicar con la caña pues yo me voy con el puro y queco y otros cuatro muchachos allí a ver si podemos sacar la concha burra a ver señores dicen que en este estero de se sabe se haya pues saben que andamos lejos de la casa pues y andamos divirtiéndolo andamos riendo lo vamos dándole otra nueva aventura señores así que vamos a ir con todos señores no se lo pierdan los dejo allí amigos va agarrando los burros peludas bueno señores y ahorita vamos pues ya los últimos vídeos ya vamos a ir a trullar un ratito ahorita que la marea está bonito ojalá remo una pescadito aquí lo vamos a ir a trullar todos tres vamos a ir y otros van a ir ahí a conchar lo bueno que andamos varios para hacer diferentes cosas vamos a ir a esta lanchita no pesa en esta lanchita hoy vamos a ir en esta lanchita ojalá remo a la remo que unos dos pescaditos trolleados allí hacemos dos pescaditos trolleados ahí está la lanchita ya así que pendiente con este nuevo vídeo y si no agarramos nada pues le vamos a compartir yo creo que a la lanchita ahorita volcaron ahí le vamos a grabar bien en el momento bueno es lo que van a conchar ahí es otra misión uy uy siéntense siéntense llevarte la cámara mucho yo creo que es la primera amigos salvadoreño que se respeta salvadoreño que se respeta ahí está amigos miren siete madres dos salvadoreño que se respeta usa continental y ahí va la otra vaya señores como quien dice que ya comimos coctelitos también de señores salvadoreño que respeta miren miren señores vamos a comer coctelitos vamos a echarle un buen coctelito de concha en la línea está ahí cabal ahí está en la línea viste para allá hay muro hay muro para allá hay un estaquero allá van aquellos amigos a los mismos miren amigos ve ahí las tiene en manos vamos a gocear no te vas a jugar con ese norco señor rando déle señor rando déle déle que usted puede bueno vamos pasando para allá miren ya encontramos dos vamos a ir pasando más para allá porque para allá hay que está la pinta ahí nomás me bajé y ahí hay dos así que lo sigamos viendo señores ahora ya encontré también aquí un un caracol ve tan chola señores sí hey señores venimos con todos los poderes para la burra hola por lo que hemos visto hemos visto el agua ahorita los chamacos lo ponen a donde se vayan más así pero son nacionalizados de aquí no lo ponen a donde hay lagartos o pavo si si tiene lagartos mira van a hablar bien bien pero a ver ojalá que nos vaya bien cabal conchas conchas así es así es ya se siente un poquito más así ya 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 con medio que uno se mueve para un lado ajá pero pues andamos un poquito un poquito un poco más loja es un poco más loja el copote es un poco más loja acá en San Bumbin ya no se lo ponen un celular uno es donde acabamos de ocupar va se va muerto lo único que es más rápido así como vamos ajá equilibrio que tienen el copote si no compone porca para allá sentate que son los señuelitos que vamos a poner allí comenten para mostrar a ver qué que señuelos puede ser más bueno yo este voy a poner miren voy a poner este voy a poner este bueno luego vamos a poner yo digo que eran tres cañas que tiremos estos señuelos los chamacos de los otros pero estos son buenos para pescar quienes de cero aquí está este otro miren yo este blanquito voy a poner este este voy a poner así que pendiente a ver de esta pesca que es lo que sale y estos son los buenos aquí trae las pescadetas trae las pescadetas trae las pescadetas si aquí está otro miren y otra ponemos un pescadeta la pescadeta mira miren señores aquí hay otra miren pero esta esta está pequeña señores miren esta está muy chiquita ahí me llevo otra la voy a la voy a a esta la voy a liberar por allá ve con todo estamos con todo con todo con todo y esta es otra concha miren esta es una rayada es otra concha concha entonces aquí vamos ya aquí vamos ya señores al trolling a ver que es lo que sale y es la Hay lagartos, pero también hay lagartos. Aquí hay lagartos. Aquí hay lagartos. Aquí hay lagartos. Allá va, a las penitas. Ahí va, como ahí. Sí, ahí va, hay que acercarlo. Allá va, un apache. Ahí anda comiendo. Aquí está el lagartos. No, el mancito, el animalito. Ahí está. ¿Cangrejos anda comiendo? Sacando. Nosotros los abuelos le dijimos... ¿Cómo le dijimos a los abuelos? ¿Cangrejos anda sacando este calientazole? Ajá, nosotros le dijimos... No, chichimeca. No, chichimeca le dijimos. Ahí está el animalito sacando comida. Así que aquí va la pesca, señores. La pesca del trolling. A ver qué es lo que sale. Ojalá salga algún pescadito allí. Bueno, por aquí. Aquí es este el canal que lo vamos a meter a trollear, miren. Este es el canalito. Ya dejamos ya el mero canal principal. Vamos a meter a este. A ver qué es lo que sale ahí. A ver qué es lo que sale ahí. Ahora daremos unos pescaditos. Mirad, hayan alcanzado. Aquí no habíamos pedido ayer, señores. No habíamos pedido a quién. Gracias por ver el video. Amén. Bien. Aquí no habíamos pedido acá también. Y aquí en la hora. También lo veían. La vida sea grande mínimo 거야. No habíamos pedido aquí. No habíamos pedido aquí. Bien, chichimeca. Yarou, un parido hayan por aquí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Los trajeron a este hipote aquí, pero aquí, donde los metimos, no hay, hay que meter los pieces así, a ver si uno las toca con los pies. Aquí está uno. Aquí está uno, aquí está uno, miren. Este es una curil, miren. Vamos, miren. Este es curil, esta no es burra, esta es una curil, así que vamos a dar con todo. Voy a enseñar una, dos que tres allí, oigan. Vamos, miren. Vamos, miren. Vamos, miren. Vamos.